Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Minecraft, ¿vale? Sí, Minecraft, sí, aquí he bajado Pero bueno, no voy a jugar Minecraft normal, ¿vale? Voy a jugar con mods y a lo bestia Y vamos a empezar con un mod que me interesa bastante, solo uno por ahora Se llama Epic Siege Mode, o para los amigos Epic Siege Mode Eh, mode, he dicho, mod Básicamente lo que hace es añadir una dificultad brutal a los mobs O sea, con habilidades increíbles Pueden esquivar tus ataques, fuerza, no sé qué Los creepers atraviesan paredes y cuando explotan lo queman todo Arqueros, snipers, o sea Y los endermans tienen las cualidades de Slenderman Sí, muy bonito todo Vamos a crear un mundo, lo vamos a llamar Epic Siege Mode O temporada 1, ¿por qué no? Temporada 1 Eh, un momento Que siempre se me olvida activar el cronómetro Vale, ahí está Perfecto, supervivencia Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no juego a Minecraft Para que os hagáis a la idea Eh, yo cuando jugaba ¿Qué versión era? ¿La 1.7.2? No, llegué a la 1.8 O 1.9 En una de esas dos me fui Porque dije, vaya mierda O sea, a tomar por culo Eh, a ver Yo empecé a jugar a la... ¿Con qué versión empecé yo a jugar Minecraft? 1.3 punto algo O sea, sí, estoy hecho un viejo Pero bueno Eh, estructuras aleatorias Sí, mundo por defecto No sé si dejar este pack de texturas Es que no lo rellena, tío Permítelo tú No Cofre de regalo Nah ¿Por qué no? Si dan mierda Eh, espérate, espérate Vamos a poner aquí una semilla ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Me sé una Que daba un poblado A ver En la 1.1 y pico lo daba Pero ahora no sé Pero no lo voy a poner Voy a poner Eh, CL69, ¿vale? Mi canal A ver si es como suerte Vamos a ver qué pasa Ahora es cuando me salen 20 diamantes Así por la cara Toma, CL Pa' ti Te estábamos esperando Sería la hostia La verdad es que sí Pero no va a pasar ¿Por qué no me quieren los juegos, tío? Qué asco Vale, primero tendré que configurar los gráficos Para que no me vaya Pillado No, espera No me va pillado igualmente A ver si corría así Vale Esto pa' pegar Eh, no, tío No me hagas con esa mierda De De que pego más flojón De mira Caña de azúcar Eh, pues Creí que me iría más pillado Pero parece que no ¿Por qué coño ha explotado algo? Y espero que no empiece ya la dificultad Pero bueno Eh, Dios Me confundo con los juegos Porque normalmente Los juegos Se corren con el shift Y se agacha con el control Pero aquí no Aquí son 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 buena gente Y lo cambian Ahora me voy a tener que acostumbrar O lo puedo cambiar, la verdad Nah, ¿por qué no? Qué pereza Me estoy poniendo nervioso Que nada más empezar Ya hayan Dos explosiones Tío, pero ¿Cómo te puedes laguear así Si eso es un servidor? No hagas eso ¿Vale? ¿Quieres? Por favor Muchas gracias Ok Vale, no Creí que esto era un Ya estaba yo con Con las manzanitas Madre mía Vale Me tengo que acostumbrar A este pack de texturas También Eh, cerditos Vale Voy a hacer Voy a empezar a Uy, uy, uy Esto lo han cambiado Mucho ¿Esto qué es? Nah, tío No me hagas eso Yo voy a la antigua Por Dios Nuevas recetas Vale Lo que tú digas Yo me las sé A no ser que la hayas cambiado Me las sé Perfecto Mira, yo pego con este palo Y os arranco la vida A todos Eh Una espada Vamos a empezar Con lo básico ¿No? Una Una espada Un pico aquí Todo guapo Y me he quedado sin Palos Y un hacha ¿Vale? Veo que estos Estas recetas Al menos no las han cambiado Eso me gusta Muy bien Buena gente Mojang y Microsoft Buena gente Ovejas Bueno, sí Eso viene bien ¿No? Vale Eh Otra cosa Que se me ha olvidado decir Las camas Ya no puedes dormir en ellas Solo puedes Pues para Para hacer respawn Pero no puedes dormir en ellas Aparecen Ghasts Y Withers En el mundo Así tal cual ¿Vale? Así Por la cara te aparece uno Pa Te revienta la base Y te revienta Bien A ver Lo más fácil Pensaréis vosotros Sería ir bajo tierra Y ahí eres feliz ¿No? Porque ahí no llegan Pero es que A ver Entonces sería un poco Aburrido ¿No? Porque Muere hostia ¿Por qué me atacas? ¿Las ovejas atacan? ¿O es esta versión que atacan? ¿Es el mod? Tío Que mata con oveja Eso es muy cutre What the fuck Tío 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 No, no Esta velocidad no es normal What the fuck Asesinado por ovejas Asesinado por ovejas En la primera Que te den ¿Qué os den? ¿Qué os den? ¿Qué os den? Tío, ¿qué os den? ¿Qué os den? Me voy ¿Dónde? No podéis hacerme nada ¡Al agua! What the fuck What the fuck ¿No puedes ni matar animales ya? ¿O qué, tío? Todo tiempo ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Por el agua no podéis? ¿Sois lentas por el agua? Pringas En el agua yo tengo el poder Venid con papá Venid con papatito Ven, 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 ven ¡Mierda! ¡Upa! 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 Pringados Que estáis luchando Contra un 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 experto Un ¿Cómo se dice? Que llevas mucho tiempo Pues eso Que tengo mucha experiencia ¿Por qué explotan las cosas? ¡Hostia! Puta oveja, tío Están poseídas Mira Ovejas poseídas Primer título ¡Madre mía! ¿Qué es eso? Vale Tú, tío Me han quitado una vida No, a los cerdos Es que ni voy a ir ¿Vale? Eso me va a atacar también Me va a atacar Un calamar Calamar Tú atacas Uy, 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 uy Uy, 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 uy El calamar No me fío Vale Al menos Al menos los calamares No atacan O sea Es lo que me faltaba O sea Llegan a Es verdad Solo un golpe, claro ¿Dónde está la tinta? ¿Para qué quiero yo la tinta? Dios Esto ha sido muy cerca Me he acojonado He pegado un salto Literalmente Vale Vamos a la mina Ahí soy feliz Ahí no me pueden hacer nada Hostia Dios La tensión Vale Qué bien Comienzo Minecraft, ¿no? Que sí Muchos logros y tal Déjame en paz Me estoy estresando mucho No me fío O sea No me fío Aquí cabe una oveja Necesito cocinar Necesito Curarme Dios 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 Que no explotes Hostia Vaya hostia Le he metido al filtro Del micro Vamos a relajarnos un poco Creo que lo primero que haré Literalmente Bueno, no Una casa Es que una casa viene bien Siempre, ¿sabes? Tienes todo cerquita Y tal ¿Dónde sería bien Hacerse una casa? Lo hacemos Si encuentro un mar La hago ahí Hago un puente Y que solo tenga una entrada O sea, ahí Es que los acribillo Los acribillo de una forma Y en el agua En el agua no hacéis nada Sois unos Es vuestra debilidad El agua es vuestra debilidad Y si veo un bug What the fuck ¿Por qué ha desaparecido el mapa, tío? No desaparezcas No me hagas eso No me troles ¿Y qué? Ah, guay No cargas No renderizas ¿Qué habéis hecho, Microsoft? Para no renderizar Ah, claro Supongo que Para optimizar A mi espalda no renderizas Ok, guay Guay Sí, se ve durante un segundo Que no renderiza Vale Eh Mesa crafteo Por favor ¿Cuándo empezarán a atacarme? No las sé No quiero saberlo tampoco La verdad Al menos Tengo ya Lana Para hacerme la cama Pero What the fuck Esto está cambiando Ni de coña, tío Si tienes la velocidad De las ovejas Tío Ponte Eh Ah, vale Vale, vale, vale Esto se ha cambiado Vale Por el Es verdad Que no se puede cubrir Tío Que asco Que no Explotes Carne de oveja Bueno, al menos Habéis escuchado esa mierda Habéis escuchado esa mierda Yo me voy al agua O sea Literalmente me voy a ir ¿Qué es eso, tío? Tío, yo voy a correr O sea Yo la noche no la aguanto En serio La noche no la voy a aguantar ¿Qué mierda ha sido eso? Quiero una puerta Quiero Una puerta Dame una maldita puerta Ya ¿Tres? Pues vale Tres mejor, ¿no? Pica pa'lante Pa' allá Pica pa' allá Pero como haya una cueva Me muero O sea Va a ser un Me va a dar un ataque El juego no me quiere Yo lo he dicho El juego a mí no me quiere O sea No me quieren los juegos Porque sí No sé No sé No sé qué les he hecho Sí, yo soy buena gente Pero bueno A veces también Ese sonido ¿Qué era, tío? Araña, ¿no? No me acuerdo Creo que sí Sí, eso es una araña De cabeza O sea De muy cabeza Que yo sepa Los zombies son los únicos Que pueden romper las puertas Así que Podría hacer un anti-zombie Podría La le Anti-zombie Bueno, anti-mob Realmente Una cosa que se me acaba De ocurrir ahora Que supongo que funcionará Digo yo Así que vamos a hacerla ya Ahí estamos Perfecto Tío, dame el bloque Gracias Yo quiero todo Vale Ok Bueno, no Aquí no es Cierto Creo que sería mejor Si lo hago Aquí Hago esto Y hago así Y aquí Y aquí puedo pegar Placa Perfecto Vamos a hacerlo En el otro lado También Dios Que me va a dar algo Vaya hostia Otra vez al filtro Tío Tengo el corazón Un poco Se está quemando algo Tío Es que no No quiero Es que no quiero Ni saberlo O sea No quiero saberlo ¿Vale? Dejadme en paz Yo soy feliz No puedo ser feliz Voy a acabar teniendo que salir por madera Así que O hago un túnel Para ir cogiendo madera Por debajo de todo O yo que sé Tío Pero esta noche La voy a pasar La voy a pasar muy mal Madre mía Voy a hacer un hueco aquí Un hueco interesante Al final creo que nos vamos a quedar aquí No lo sé A ver Yo quiero hacerme una base Porque tengo más control Puedo poner trampas Y demás Pero que los creepers atravesen paredes A ver Doble pared No me jodas Tío Doble pared No va a estar Que no explotes Vale Se está haciendo de noche No me jodas Se está haciendo de noche Espero que no tengan Que no sepan dónde estoy ¿Escucháis? Sí que saben dónde estoy Me está disparando un puto arquero Tío Me está disparando un puto arquero ¿En serio? Voy a hacer algo Para esta noche Voy a bloquearlo Esto Está bloqueado Vale Ya está bien bloqueado Tendría que hacer un pasillo Para que no me puedan Atacar Desde la distancia Ahí O sea Ahí está Eso está perfecto Ahí tío Y podría poner una puerta Para que me avise Si me va a venir algo Esto lo voy a cerrar Aquí arriba Perfecto Y tendría que poner Una antorcha O unas cuantas Porque no quiero Que me aparezcan aquí ¿Sabes? A ver Una antorcha Ahí Sí Sí Perfecto Otra antorcha Aquí Y una antorchita Toguapa Aquí Perfecto Muy bien Me voy a quedar sin pico Pero bueno Voy a hacer un cofre Que creo que se hacía Así Vas a estar disparándome Toda la noche Arquero Tramposo Hacker ¿Qué coño? ¿Se ha callado? No, no me disparo Me da más miedo eso La verdad Que no me dispare Eso es que Está intentando venir O algo ¿Qué es eso? Agua No Escuchad Escuchad Es algo raro Como una tripa No lo escucho ahora ¿Eh? ¿La habéis escuchado eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? No quiero saberlo O sea Espada en mano Espada en mano Mejor de piedra Esto aquí Este tío Se ha rayado mucho Haciendo el monte O sea Ha dicho Vamos a joderlos Que se acogen Con las explosiones Y todo eso Que si Venga Voy a guardar esto De aquí La carne Pues me voy a dejar Dos Lana Como tengo respawn Al lado Me da igual Por ahora El Eso Vale Que yo sepa No pueden aparecer Cerca con las antorchas Así que eso Me tranquiliza Bastante Lo que no me Tranquiliza Es como ¿Veis eso? Una posición de velocidad Ahí hay un bicho Ahora mismo Ahí hay un bicho Hay un puto bicho Ahí, tío Si le abro la puerta Creo que ya me han visto A ver Un momento Quiero dejar pasar A uno Al menos Que no sea un arquero ¿Qué coño, tío? ¿Dónde ha explotado? ¿Dónde ha explotado? O sea Vale, no ha roto bloque Pero me ha dañado Ok, no ha roto ningún bloque Pero me ha dañado Es un creeper No No, es un zombie A ver, tío Tanto pathfinding tienen No, no tienen pathfinding ¿O qué? Para llegar a la puerta Porque hay un bloque No pueden llegar Realmente Así que no tendría que funcionar El pathfinding A ver, creo que aquí No voy a picar para allá Eh, tendría que picar Hacia abajo ¿Verdad? Tengo que poner otra puerta Por aquí ¿Dónde está la otra? Eso no me ha gustado A ver, sí que se ha hecho daño Pero no me ha gustado Está acabando, tío Acabao Esa mierda ha acabado Acaba de cavar ¿Lo habéis escuchado? Tío ¡Tío, está atacando un creeper! ¿Qué es eso? No quiero saberlo, tío Pero tiene una pinta De ser un bicharraco Quiero alejarlos Lo más posible De mi puerta ¡Epa! ¿Qué es esto? Andesitas Esto yo A esto yo no he llegado ¿Vale? A esta actualización Yo no he llegado Pero tiene pinta De ser solo un bloque De construcción ¿Verdad? No lo pone Ah, no es una especie De piedra Vale, tendría que poner Una torcha Vale Tío, hazte de día Hazte de día ¿Voy a 30 FPS? ¿Es en serio? ¿O es el máximo ahora de Minecraft? ¿Por qué estoy jugando con la Intel? Estoy jugando con la puta Intel, tío ¿Por qué? Nada así Mi ordenador con la gráfica Está un poco tonto Quiero saber ¿No ponía el tiempo? ¿En ningún sitio? O había un comando, creo El barra time ¿No? Time Qué puta madre ¿Qué es esta P? No quiero saberlo Ah, no había una forma de saber los mobs Que habían En este chunk O eso es Eso es 7 days to die ¿Verdad? A ver, tío Dejad de hacer Tanto ruido ¿Queréis? Mobs Perfecto Local difficulty 1.51 Day 0 Looking at Vale Alt ¿Cómo que alt? No entiendo For help 3 F3 Q Pues Madre mía Esta noche Esta noche ¿Cuánto estoy usando? 30% Vale Creo que aquí no pone el tiempo Así que No sé cómo voy a saber el tiempo La verdad Porque ¿Se queman acaso Estos hombres? Supongo Por favor Que se quemen Porque si no Eh A mi cerdito no, eh A mi cerdito ni lo toques Chaval Que no explotes, tío Dios ha quemado algo Bueno Tengo para hacer Algo acaba de cavar Algo acaba de explotar Yo me voy para abajo Hay puertas de piedra No, ¿verdad? Eso todavía no lo han hecho Ah, hay puertas de metal Es verdad Se me había olvidado Ok, vamos a bajar A ver A ver ¿Dónde pongo la antorcha? Aquí mismo, ¿no? A ver No quiero nada O sea Absolutamente nada De sombra Absolutamente nada O sea La velocidad que tienen que tener Los billones Ay, que se me ha cambiado esto Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Granito Pues vale No sé qué haces ¿Eh? Eso es hierro Dios Dime que eso es hierro, tío ¿En qué capa estoy? ¿Dónde se miraba eso? 49 Vale Yo ya no me acuerdo De cómo era Ven a hierro Como escuché la puerta O sea Me muero Sí, explotad por aquí Por favor Harán daño a bloques Con el mod Supongo, ¿no? O solo queman ¿Qué es eso? No, una mina no Ni de coña una mina Chaval Yo en una mina no me meto Espérate que no veo Yo en una mina La verdad es que no me voy a meter O sí Hasta que no esté Súper blindado No me voy a meter Bueno, tenemos Ocho minas de hierro Perfecto Pues Vamos a seguir bajando Creo Hasta qué capa era, tío ¿13? O así Para tema de diamante Y demás Creo que era la 13 No me acuerdo Hostia, espérate la luz Se me va la pinta También necesitaría carbón Voy a dejar de picar Porque no tengo luz Madre mía ¿Ese día ya? What the fuck, tío What the fuck Vamos a quemar esto Dios, estoy un poco tenso Muy tenso Vale, el cerdito El cerdito es buena señal Shhh, shhh ¿Qué ha sido ese ruido? Tío ¿Qué es ese ruido? Eh, ese día What the fuck Me han hecho un hoyo Ah, guay Mierda, una bruja, tío A ver, hay un arquero Eso es el problema Que son snipers Mierda ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Puedes entrar? No cabes, ¿verdad? Tú ahí no cabes Ven aquí Pringón Perfecto Tío O sea Esto no se puede What the fuck Es un poco imposible ¿Cómo voy yo hasta? Es que hay agua Ese es el problema Que yo por ahí soy lento No creo que me caiga nadie El cielo, gracias El problema es que me van a ver Como veis me están disparando Creo que van explotando Han ido explotando ¿Por dónde puedo ir, chicos? Voy a correr Mierda Eso ha sido muy cierto Eso está siendo muy cerca Muy, muy cerca No veo la flecha A lo mejor es por dentro Creo que sí es por dentro, chicos Es por dentro, chicos Vale Eso es bueno Vamos a coger este carbón de aquí Madre mía, madre mía Los zombies se queman Que yo sepa A ver, con este mod Ya no lo sé Pero bueno A ver, yo creo que lo mejor es Agua Porque los creepers ahí No pueden hacer daño Así que hay que encontrar un mar O sea, hay que encontrar un mar Como sea Creo que voy a subir hasta arriba del todo Esos son calabazas También necesito madera Mierda Las ovejas, tío Aquí todo me mata O sea, todo me mata Madre mía Vamos a coger Madera de aquí El problema es que escucho zombies Y mobs Pero no sé de dónde están Creo que hay minas o algo Vamos a coger arena también Para tema de cristales Tío, no les puedo Creo que son creepers ahí debajo Que intentan, pues Subir A bombas ¿Sabes? Creo que es eso Quiero pensar que es eso Así que eso es una forma de saber Que hay una mina ¿Dónde está mi casa? Eso de ahí Vale Vale Vamos a seguir cogiendo madera Que es lo que Es el recurso esencial Que vamos a necesitar muchísimo Y quiero ir lo más rápido Que pueda Vale Pensaba que había Algo acercándose A ver ovejas Me vas a dejar en paz No creo Tengo que hacerme una espada de hierro ya Hay una mina ahí Bueno, una grieta A ver A ver Las ovejas son hostiles O solo son hostiles Cuando las atacas Quién sabe Yo creo que son hostiles Ya por sí, ¿sabes? Es como Oh, sere Oh, mata Tengo que subir ahí Quiero saber si hay agua En algún sitio Porque Para saberlo Un mar Pantano Hombre Interesante Los pantanos Debería haber Un mar ¿No? En la nieve seguro que no Eso es un prado Es que eso también es bueno Un prado Mira chicos Voy a coger Todo esto Lo de mi base Uy Voy a coger todo Llego a caer O sea, llego a caer En ese bloquecito De ayer Oh, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Sí, nos vamos Nos vamos de aquí ya Nos vamos de aquí ya Ya de ya Vámonos Me llevo todo Cierra la puerta Aquí yo no he estado Voy a llevarme Las antorchas Vámonos Antes de que suban De ese agujero Tío Mierda Ya me han visto Vamos, vamos, vamos Vamos para allá Uff Madre mía, tío O sea, en serio Van subiendo desde abajo O sea, flipa Van subiendo desde abajo O sea, imaginaos Que yo me hago una base En el agua Y escucho explosiones Y cuando miro Están viniendo un montón De bichos desde abajo Y van explotando La casa desde abajo O sea ¿Qué mierda es eso? Una vaca Je, je, je No me voy a enfrentar Yo a una vaca Sabes, mierda Ni de coña Yo aquí, aquí Es que todo me va a matar Todo me mata Todo quiere matarme, tío Todo quiere matarme O sea, absolutamente Todo quiere matarme Menos los calamares Los calamares son buena gente En serio Voy a hacer Una estatua De un calamar O sea Voy a hacer una estatua O sea, una maldita Estatua de un calamar Porque son Los mejores Es que también El problema es que Necesito cuero Así que Creo que lo mejor Sería hacerse arcos Y demás Pero Vamos aquí El problema Son las plumas Ah, claro Una cría de pollos Eso se podía hacer, ¿no? Sí, se podía hacer Pero espérate Y si haces una cría De pollos Pero los pollos ¿Te atacan? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? Slime 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 Espero que no sean rápidos Pollos Mierda 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 Voy a hacer una cosa Stocking Por si acaso Dos aquí Y uno aquí Vamos a coger Esto aquí Ok Vamos a atacar un pollo Supongo que me atacarán Todos los pollos ¿O qué? ¿O cómo? Ah, claro Si no les ataco No me van a hacer nada Mierda Eso ha sido cerca Vamos Mierda Menos mal que No son agresivos Si no Ya estaría muy muerto Por esto podemos hacer Mierda Mierda Chicos 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 El sol Chicos Chicos El sol ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a aprovechar las físicas de Minecraft Voy a aprovechar las malditas físicas de Minecraft Corre Corre ya O sea, corre ya, tío Ya de ya Quiero saber qué pasa a mi alrededor Así que Creo que lo voy a dejar aquí Y lo veremos en el próximo episodio Lo que pasa, ¿vale? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis dejar un like Y suscribiros Para no perderos ningún otro episodio Y nos veremos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!